Ese cárcamo, que es lo de más actualidad, hace dos semanas se puso en operación a manera de prueba, únicamente con el drenaje de la colonia Claudette, que es la que está ahí cerca, ha estado operando de manera efectiva. De las seis bombas, cuando nosotros hicimos todas las mejoras, nada más una funcionaba, ahorita ya están funcionando cuatro bombas, y el día de hoy se abren con puertas para recibir el drenaje de ese sector. Y con esto, este cárcamo envía el drenaje a la planta tratadora de reservas territoriales y con esto vamos a eliminar un 10% que se estaba mandando al río Bravo, es decir, nosotros estábamos saneando el 83%, a partir de hoy empezaríamos a sanear el 93%.